Ahora vamos a escuchar a Lauren. Lauren viene del Reino Unido. Acaba de terminar su doctorado en comportamiento y bienestar felino. Y el trabajo que ha hecho en el marco de este doctorado es sobre el desarrollo de formas prácticas y fiables para evaluar el temperamento de los gatos en centros de acogida y protectoras. Es decir, que realmente su trabajo que acaba de hacer es súper interesante para toda la gente aquí presente que estamos involucrados en refugios y protectoras. En la actualidad también Lauren es consultante en un refugio en Londres muy conocido que es el Baton Seed Dogs and Cats Home y forma parte de un grupo de trabajo sobre comportamiento y bienestar felino en la organización International Cat Care que es una entidad muy importante a nivel internacional de bienestar felino que también nos apoya para este evento. Antes no lo he dicho, pero ellos también nos han echado un cable para que Lauren pueda venir aquí hoy a presentarnos su trabajo. Trabaja también en la Universidad de Lincoln como becaria de investigación y el tema de su investigación es la mejora en la detección del dolor en los gatos. Ella también tiene un gato, un gato rubio llamado Barry Garlow. No es esto, es otro. Y dice que el gato ha sido su mejor ayudante y asistente cuando estaba trabajando para el doctorado. O sea, que le debe mucho. Hola, hoy voy a hablar de valorar el temperamento de los gatos porque es tan importante y también la gestión y socialización apropiada de los gatos. Les daré una presentación teórica. En primer lugar, abrimos las valoraciones porque las necesitamos y luego abrimos el trabajo que he hecho durante mi doctorado y cómo podemos valorar el temperamento de forma sociable dentro de los refugios. Luego os hablaré de algunos principios sobre la gestión del estrés y especialmente sobre la socialización de los gatos y las interacciones con ellos. Y estos son los dos aspectos que negligenimos a veces, pero individualmente tienen afectos muy importantes en los niveles de estrés de los gatos. Hablaré de las reacciones de los gatos también y sobre todo cómo podemos socializar a los gatos para mejorar su bienestar. Y esta es parte de mi trabajo en realidad en mi centro de Londres y ahí hemos hecho esta transformación sorprendente. Durante los dos últimos años hemos estudiado cómo gestionar el estrés y hemos tenido resultados fantásticos. Y como asesora ha desarrollado un protocolo para socializar a los gatos porque a menudo como les socializamos determina si los niveles de estrés o su posible interacción según las interacciones que tengamos con ellos. Y por último hablaré de algo muy interesante que es una nueva iniciativa de International Cat Care, que es la colocación de los gatos y es una estructura de personas para darles niveles de bienestar. Sabemos que el gato doméstico actual procede de la domesticación durante 10.000 años de los gatos africanos. Y el periodo de tiempo es muy corto porque sabemos que el perro doméstico ha pasado durante 40.000 años de domesticación, por lo que el gato se queda un poco atrás en términos de domesticación evolutiva. Y el gato africano salvaje sobrevive en su territorio individual y depende de sí mismo solo para sobrevivir. Y el cambio es bárbaro si pensamos en los gatos domésticos y lo cercanos que son a las personas. Y pueden ser muy flexibles en cuanto a flexibilidad con los humanos y otros animales. Y viven muy cerca de otros individuos, lo cual en situaciones naturales no harían. Y a menudo el gato doméstico puede formar vínculos sociales fuertes con las personas y depende de ellos para su supervivencia. O sea, que hay una situación muy distinta y características distintas del gato africano. Y esta transformación ha sucedido en un periodo relativamente corto de tiempo. Pero esta es la imagen general, porque sabemos que muchos animales domésticos de hoy, gatos domésticos, proceden de un espectro de estilos de vida amplio. Y esto es un extracto de un documento interesante. Y son unas directrices para hablarnos más de cuál es el espectro de los gatos africanos y que podemos utilizarlo para gestionar mejor su bienestar. Sabemos que podemos tener gatos ferales que viven independientemente o en grupos sociales y normalmente estos tienen poca interacción con los humanos o ninguna. No dependen de ellos para su supervivencia en modo alguno. Y no tolerarán a las personas, sino que las evitan al máximo. Y esto es comportamiento muy similar al del gato africano en la forma como intentan sobrevivir. Y luego tenemos los gatos de calle o de la comunidad que tienen un ritmo muy parecido, un tipo de vida parecido al de los ferales. Pueden tolerar un poco a los humanos. Quizá les alimenten un poco los humanos, pero también intentan evitar a las personas y el contacto con ellos, tanto como les sea posible. Y luego tenemos a los gatos abandonados. Estos han estado cuidados por humanos antes, pero nunca han tenido un estilo de vida muy libre. Puede que tengan algunas interacciones con los humanos, puede que les toleren muy bien. Algunos parecen muy sociales, interactivos con las personas y generalmente les alimentan las personas o les facilita su entorno a las personas. Y por último tenemos a los gatos domésticos, los que viven muy próximo a los humanos, con otros gatos o no, o como un gato único en casa, ya tienen un estilo de vida muy distinto al de los gatos libres de la calle. Estos estilos tienen distintas prioridades y necesidades. Las de un gato feral son muy distintas de un gato doméstico o de casa en términos de su estilo de vida. Y sabemos que el temperamento de los gatos se ve influenciado por su tipo de vida. Sabemos que la genética específica de una casa depende de cómo pueden sobrellevar distintas situaciones y cuál será su respuesta al estrés. Y también sabemos que los padres del gato influyen muchísimo en el estilo de vida del gato. Posteriormente, también sabemos que las experiencias de los padres de los gatos durante la vida afectarán a la genética de los pequeños. Sobre todo si las experiencias de la madre han sido muy estresantes cuando estaba embarazada, estos pequeños tendrán una genética afectada realmente. Y si los gatos están muy estresados durante el embarazo, esto provoca una respuesta en la camada, de forma que serán más estresados cuando nazcan. Es decir, habrán nacido en un entorno estresante. Y eso es importante. Si pensamos en las madres ferales, cuando se les lleva a un refugio, si pensáis en el estrés que lo conlleva, esto va a afectar a cómo lo perciben los pequeños, este estrés. Y verán ese entorno del refugio como algo más peligroso. Y la experiencia de los individuos en sí puede afectar también a su temperamento. Es decir, hay muchas cosas que mirar en cuanto a la socialización de los gatos. Y este periodo va de las siete a las nueve semanas y esto cambia según las camadas y tipos de individuos. Y si el gato se ve expuesto a una socialización con las personas durante este periodo, normalmente será mucho más tolerante y interactivo con las personas. Es decir, soportará mucho mejor la proximidad con las personas. Sin embargo, es interesante saber que el temperamento de los padres de este gato puede influir su grado de sociabilización. Algunos que proceden de padres muy tímidos tendrán unas capacidades distintas de sociabilización. Incluso si podemos socializarles durante un periodo, si proceden de un padre muy tímido, serán menos susceptibles a sociabilizar. O sea, que las experiencias durante su periodo de desarrollo y su genética afectarán a su temperamento. Si pensamos a un gato que no está expuesto a los sonidos y asociados con un entorno doméstico en el que hay personas, puede significar que no por ello estarán preparados para este tipo de vida después. Y no es algo que podemos alterar mucho. Podemos intentar trabajar con los individuos como adultos, pero esto les puede provocar mucho estrés y debido a que su genética en temperamento no estaban preparados para tener este tipo de vida con los humanos. Y es difícil gestionar a los gatos en un entorno doméstico porque vienen de distintos tipos de vida. Podemos tener gatos ferales, gatos de colonias, gatos abandonados y gatos domésticos en un refugio. Y en el mismo entorno podemos tener gatos que tengan prioridades y necesidades muy distintas. Y porque no todos ellos pueden ser domésticos, debemos acercarnos de forma flexible y decidir cuál es el entorno óptimo para cada uno de ellos. Y puede ser muy difícil saber si un gato puede convertirse en doméstico porque un refugio puede ser muy estresante para ello. Y podemos saber que a veces uno puede ser un gato doméstico, pero está tan superado por ese entorno que es difícil. Y luego si es un gato que está muy estresado por el entorno y no podrá ser un gato doméstico, por eso es difícil dar prioridades y ver cuál es cuál, por qué. En realidad es difícil porque desde la perspectiva evolutiva realmente quieren esconder los signos del estrés y comprometerse lo menos posible. Realmente es una especie difícil que está bien representada en la literatura. Como decía Elaine, los comportamientos tienen significados muy distintos según cómo los interpretemos y según el estado fisiológico del individuo puede cambiar la naturaleza de su comportamiento. O sea que es difícil mirar solo un comportamiento específico y saber qué es lo que significa para mejorar el bienestar del gato. Y es más difícil aún cuando pensamos que aunque los gatos domésticos pueden tener una amplia gama de sociabilidad. Tengo uno que se llama Barry y Barry es increíblemente social, me sigue por la casa, es muy interactivo conmigo, muy muy vocal, pero la forma como expresa su sociabilidad es de forma pasiva, no quiere mucha interacción física, es muy muy sociable, pero la forma como quiere expresarlo es muy distinta a la de otros, a los que realmente les encanta que les acojan y les viven. Y este nivel de sociabilidad y la forma de expresarla puede variar entre los distintos individuos, lo cual significa que aunque un gato pueda ser doméstico, no todos ellos son adecuados para cada persona, o sea, tenemos que evaluar cada uno de los gatos para evaluar si podían ser domésticos, si realmente quiere alejarse de las personas. Y tenemos que ver qué nivel de sociabilidad tiene cada uno de ellos, cómo lo expresan, cuál es el entorno adecuado para cada uno de ellos y muchas cosas giran en torno a las expectativas de tu propietario porque quieren tener mucho tacto con ellos o a otros pueden preferir un gato más independiente y hay que identificar estos comportamientos de los humanos y sus expectativas para combinarlos con el gato adecuado. Desgraciadamente, pueden haber consecuencias si no se evalúa el comportamiento de un gato. Este es un estudio de casos, un caso que estoy llevando. Patisía fue desde una gestión muy radical y se encontraba al inicio de este proceso antes de encontrar las formas formales para que se evaluara su comportamiento. Vino al refugio, era un gato doméstico, según su propietario era tímido, pero no identificamos ningún problema de comportamiento. Dijo solo que era un gato muy tímido, pero que podría mostratarlo sin problemas. ¿Qué sucedió? Pues que en el refugio no lo llevó muy bien, estaba muy estresado y esta era su postura típica, con lo cual siempre se escondía y ya sabemos lo importante que es el hecho de que se escondan. Es una estrategia que utilizan para reducir su estrés y esta es la postura típica. Ojos abiertos, pupilas dilatadas, una postura muy baja con la cola muy cercana al cuerpo. Sabemos que los gatos están mostrando aquí un elevado nivel de estrés. El selfie no lo llevaba muy bien y identificamos que realmente tenía que salir del entorno del refugio. O sea, que le encontramos otra casa con una pareja muy maja que estaban dedicados a gestionar su estrés. Pasamos por todos los protocolos y pronto su comportamiento era muy estable. Pero de golpe, después de dos meses en ese entorno, otra vez estaba muy estresada. Su postura volvió a ser esta, tenía la misma imagen y se escondía debajo de la cama de la pareja. La pareja nunca salía durante el día ni a comer a menos que se sacásemos la comida cuando había mucho silencio en la casa y no mostraba ningún interés para interactuar con las personas. La pareja no encontramos a la buena casa para ella realmente y la devolvieron otra vez al refugio. Pero el personal investigó un poco más y investigó su historia. ¿Qué había dicho el primer propietario? Pues vivió debajo de la cama la mayoría de la vida en su primera casa. Nunca mostró ningún interés en actuar con las personas y ella normalmente se esconde cuando está cerca de las personas. Con estos puntos, ella no podía soportar vivir cerca de las personas. Esto era lo que la estresaba y por fortuna encontramos otro buen entorno para ella y fue una granja donde tenía comida, pero no tenía tanta presión en actuar con las personas y podía elegir el contacto que tenía con los humanos. Nunca tuvo una proximidad forzada ni demasiado cercana y funcionó muy bien para ella y va muy bien todavía en este entorno. O sea que podéis ver que si hay que pensar en el temperamento del gato, no solo en su origen, porque el estilo de vida es muy importante, pero hay que tener en cuenta las variaciones importantes del gato y si quieren estar cerca de los humanos o no. Y este es un factor muy importante para determinar cuál es el mejor entorno para un gato. Y en el refugio también se escondía ahí, esto no era una buena señal para los gatos. Y a veces pensamos que el gato es tímido, lo que pasa es que está estresado. Entonces lo podéis colocar en una casa y puede convertirse en un gato muy cariñoso, pero como podéis ver, con el caso de Selfie no siempre es el caso. Es muy importante valorar cuál es el temperamento de los gatos. A veces nos fiamos de nuestras ideas, pensamos que podemos interactuar con ese gato durante 5 o 10 minutos y nos dará bastante información para ver cómo debemos tratarlo. Durante mi investigación vi distintas medidas comportamentales que podrían aplicarse para crear una herramienta para valorar el temperamento de los gatos. Y encontramos que había muchas inconsistencias en las medidas de comportamiento. Según el día en que valorábamos al gato, según si éramos una persona familiar o no, según el entorno y cómo interactuábamos con ese gato, todo esto afectaba a la forma en que respondía a las personas. O sea que estas no necesariamente son las mejores medidas en las que concentrarnos cuando pensamos en evaluar los temperamentos de los gatos. Y tenemos que tener mucho cuidado en lo que observamos y en aquello en lo que basamos nuestras decisiones cuando valoramos el temperamento de un gato. Pero había una forma en la que podíamos valorar bien los temperamentos de los gatos. Y son distintas preguntas individuales que observamos en cuanto a la fiabilidad, la rareza y las cuestiones prácticas para hacer un test muy aplicable que pueda utilizarse en distintos entornos prácticos. Le llamamos prueba de valoración de gatos de lingón, porque así se llama universidad. Hay 10 puntos en este cuestionario. Hemos trabajado con muchos gatos durante siete días para llenar este cuestionario, o sea que es la misma persona la que tiene que limpiar y sociabilizar a los gatos para que este cuestionario resulte válido. O podemos hacer una evaluación basándonos en estos test, en tres puntos. Es decir, para saber lo adecuado que sería para un gato, puede estar en una casa que vemos hasta qué punto es amigable, tiene miedo o se ve frustrado en distintas sustracciones. Estos factores se ven influenciados por el grado de satisfacción de los propietarios. Y cuanto más satisfechos están los propietarios con los gatos, más calidad de vida tienen esos gatos. Todos estos factores se relacionan con el bienestar de los gatos en una casa. Y estas puntuaciones nos dan una idea de cómo gestionar a estos gatos con distintas personas. Utilizamos el trabajo del CAT y ya vemos que tiene distintos puntos. Entonces, este gato seguramente será muy feliz en una casa. Le gustará la introducción con las personas. En el caso de muchos humanos, esto es lo que quieren, que los gatos sean criaturas muy interactivas y dulces. Tenemos otros gatos muy sociales, pero también tienen miedo y frustración. Y estos gatos potencialmente podrían vivir con los humanos, pero necesitan un entorno con más ayuda para que aumentase su bienestar. Necesitan propietarios con pocas expectativas en cuanto a interacciones y así es como sabemos que estarán bien como animales domésticos. Y luego tenemos otros gatos que tienen baja sociabilidad. Quizá no tengan un grado elevado de frustración, pero son muy bajos en sociabilidad. Y si entonces es que dan estar tan lejos de las personas como puedan, sus experiencias primarias en la vida no les han preparado para vivir cerca de las personas. Hemos identificado para estos gatos una solución que no implique ser un gato doméstico. Basándonos en la puntuación final, podemos dar prioridades sobre cómo gestionarlos en entornos, hogares. Los que tienen muy baja sociabilidad y no han tenido buenas experiencias al socializar con las personas, encontrarán estresante vivir con humanos cerca de ellos porque no están preparados para vivir en estos entornos. O sea que tenemos que dar prioridades a estos gatos para no colocarlos en casas por un largo tiempo porque su vida se verá comprometida, su calidad de vida sobre todo. Luego tenemos gatos que se frustran o tienen miedo y estos seguramente estarán mejor que los anteriores con humanos, pero necesitan más ayuda cuando realmente se los llevas a una nueva casa. Y luego tenemos los gatos que son muy sociables y no se frustran. No tenemos que olvidar estos gatos en realidad, pero es más fácil gestionarlos que los demás en la proximidad de humanos. Y luego podemos utilizar estas puntuaciones para identificar cuál es la ayuda adecuada para los gatos si van a una casa. Tenemos que pensar en el entorno físico para los gatos y cómo modificarlo para mejorar su bienestar. Y sabemos que los que tienen miedo se beneficiarán si les colocamos lugares donde puedan esconderse, donde se sientan más seguros y tengan más control en sus entornos. O sea, los lugares para esconderse son muy importantes para ellos y lugares más altos realmente porque ahí se sienten más seguros. Y los que tienen un alto grado de frustración, la complejidad de su entorno aumenta la forma como colocar la comida. Hay que colocarla de forma que simule entornos más salvajes, o sea, para evitar su aburrimiento y frustración. Luego podemos pensar en el entorno social y cómo gestionarlo en cuanto a los aspectos físicos para ellos. Podemos utilizar distintas estrategias. Podemos utilizar esta puntuación de los gatos para encontrar la mejor forma de socializarlos. Cuando están en un entorno, a algunos se les beneficia la interacción táctil con las personas. Otros necesitan menos interacción. Y un gato que es social, ble, puede ser también muy temeroso. Y este necesita una persona que esté sentada cerca de él. Es la mejor forma de socializarlos, sobre todo si están muy estresados. La persona se siente al lado de él y lee un libro y ellos están tranquilos. Y si tenemos un gato que sea muy sociable pero frustrado, estos pueden reaccionar de forma negativa si se les toca demasiado. Quizá les guste más, quizá se comporten de forma agresiva si se les toca demasiado. Les encanta tener juguetes realmente, se les puede dar un regalo realmente y jugar con ellos. Pero no tocarlos demasiado, jugar con ellos es la mejor forma de sociabilizarlos, sobre todo los que se frustran rápidamente. Y luego, los que tienen bajos niveles de frustración se benefician de la sociabilización con las personas. Podemos hablarles realmente y seguro que esta interacción ayudará para vivir mejor en el entorno del refugio. Podemos utilizar estas puntuaciones para ver qué mejor casa podemos encontrar para ellos. Podemos encontrar una versión modificada del ECAT para saber cuáles son las expectativas de las personas. Y podemos utilizar el mismo formulario, pero ahora son las personas que pueden mostrar cuáles son sus mejores percepciones. Y podemos combinar las puntuaciones de los propietarios con los de los gatos para que viven bien. Y aquí nos fijamos en los mistosos y temerosos que son, porque podemos identificar la frustración en el refugio, pero las cosas cambian una vez se les lleva a casa. Y esto es debido a que la manifestación de la frustración depende del contacto. Y los gatos llevados a las casas tienen unas opciones más restringidas y es un entorno perfecto para que estén más frustrados. Bueno, fofio quiero decir, pero que en las casas quizá no tengan estos comportamientos porque tienen más elecciones que en el entorno. También tenemos que ir con cuidado con lo que podemos predecir. Si muestran frustración, tenemos que dárselo a entender, pero proporcionarse el entorno correcto. Antes de decir, en este caso, este gato es agresivo. De esta manera nos podemos asegurar de que los gatos que pueden ser domésticos son aparejados con el estilo de vida que les va bien, lo mejor que se les puede dar y que reciben la atención adecuada de las personas. Hay situaciones en las que este tipo de enfoque no va a funcionar y si hay una gestión del estrés que es ineficaz o no es suficiente, si el gato está crónicamente estresado, van a esconder muchos factores que relacionamos con la falta de sociabilidad, como el esconderse, el luchar, etc. Y en esta situación seguramente tenemos que asegurarnos de que hay que cuidar el estrés antes de poder analizar el temperamento y la personalidad del gato. Vamos a hablar de la gestión básica del estrés, que es un manejo humano adecuado del gato, el tener unos recursos adecuados, la complejidad del entorno, sabemos lo importantes que son los sitios para esconderse, la seguridad y su percepción de la seguridad, la percepción que tienen ellos del espacio también es muy importante y está relacionado también a la gestión humana. Yo y algunos colegas de Lincoln y de Nottingham quisimos juntar toda la evidencia para dar una respuesta definitiva en términos de si la situación social o de estar en una situación doméstica es más estresante para el gato. Y esta es la mejor manera quizás de controlar el nivel de estrés, pero esto no es el caso en otros países. Muchos gatos son socializados como animales domésticos. Encontramos que no había una respuesta clara porque había muchos temas metodológicos con los estudios y había muchos otros factores que en algunos casos eran más importantes que la naturaleza de la adopción que se podía proporcionar o del entorno. O sea que los factores sociales eran muy importantes para el estrés de un animal. Vimos que el nivel previo de socialización que el gato había tenido con otros gatos iba a influir si podían vivir en un grupo o en un refugio y si esto era estresante o no. O sea que mejor socializado está un animal, menos estrés va a tener en el entorno que sea. Si un animal ha estado con otros gatos o gatos que han vivido en un entorno doméstico, es menos estresante vivir con estos animales. El grupo celino y su estabilización también es muy importante. Si tienes un grupo de gatos que han estado juntos durante mucho tiempo, estos gatos son un grupo estable. Eso es menos estresante para ellos que si se les cambia. Y los individuos del grupo cambian, esto afecta su estrés definitivamente. Y también para los gatos que se les adoptaba individualmente o que estaban en grupos, el nivel de socialización en relación a humanos era muy importante. Y vimos que si no has tenido una socialización con humanos, estés en un grupo o individualmente no marca la diferencia, porque normalmente el animal va a estar muy estresado. Y las prioridades que damos a los gatos según su sociabilidad, sabemos que estos animales encontrarán las situaciones estresantes. En cuanto a la gestión general del estrés, vimos que era importante predecir el entorno del animal. Y esto es algo muy importante, más que si el animal estaba solo o en grupo. Un gran grupo social que era predictivo y de la manera en que estaban gestionados, menos estresante que si estuviesen puestos individualmente en un entorno que era difícil de predecir con muchos cambios. Y también vimos que la importancia de los sitios que tienen para esconderse y también la gestión de los humanos. Esto es muy importante. Y me voy a centrar en esto ahora mismo. Como parte de mi trabajo en Battersea, tengo que ver cómo se puede identificar y qué se puede hacer y crear protocolos para que los gatos sean gestionados adecuadamente. Y esto influenciaba desde luego su estrés. Teníamos dos reglas de oro. La primera es que los gatos no se pueden tocar físicamente si ellos no lo desean y lo piden activamente. Y hay una manera de ver si quieren interacción o no. Normalmente, si los gatos se te acercan o quieren tu contacto, o si te rozan las piernas o se quieren sentar encima, sabemos que esta es una buena indicación de que este gato quiere un contacto físico con nosotros. También los que se esconden es mejor que no se les toque, porque si se esconden es por un motivo. Normalmente son gatos que sufren de estrés y si el gato se va y se esconde es porque se siente más seguro. Y si vamos y lo queremos sacar de su escondite, este sitio entonces es una especie de trampa, porque no puede escapar de su sitio de escondite y entonces esto es estresante. Otra cosa es que esto era eficaz utilizando estos protocolos que eran efectivos para el bienestar de los gatos. Y había varios aspectos en la gestión del estrés. Este es Bam Bam. Bam Bam vino como un gato esterilizado, perdido, y tenía un gran estrés. No teníamos ninguna información de si había sido socializado con personas o no. Vemos que se le ve incómodo y vemos que su pelo no se ve bien, tiene los ojos muy dilatados y en una posición tensa. Y su bienestar era tan delicado que incluso consideramos eutanasia. Pero había otras cosas en su entorno que no gestionábamos bien. Por lo tanto, lo pusimos en un programa de gestión de estrés y quiero mostrar un ejemplo de cómo la gente lo describía. Esta es una buena manera de entender la forma en que se interaccionaba con él y que eso le causaba estrés. Bam Bam se describió como un gato muy enfadado y decía que entró y cuando la señora fue a verle, tenía un cepillo y le empecé a cepillar y me enseñó los dientes. O sea, que sus ojos estaban muy grandes y abiertos y no le gustaba que le tocase la cara. Y empezó a gruñir y entonces dije, bueno, lo voy a dejar aquí. Esta persona evidentemente hacía lo que le parecía mejor. Intentaba tocar el gato cuando el gato está en su escondite favorito y evidentemente les enseña los dientes, les gruñe. Por lo tanto, la socialización aquí no es la adecuada. Pero no se ha interpretado de la misma manera y dicen que es un gato enfadado, pero yo lo que veo es un gato asustado y estresado. Entonces dijimos que él tenía más seguridad en su propio refugio. Tenía estas zonas elevadas que le gustaban, creando un entorno donde él se podía retirar. Y también no se pueden usar pinceles para tocarlo y eso porque esto les asusta. Y entonces corres también, como la gente no quiere que les arañen, pues usan estas cosas. Pero desde luego este gato lo que hay que hacer es dejarlo tranquilo, no intentar socializar con él, a no ser que lo tengamos que tocar por motivos veterinarios. No intentábamos tocarlo cuando se escondía y estábamos allí cuando él quería interaccionar. Este es Bam Bam, es un gato que ha cambiado mucho y yo, si no lo supiera, pensaría que son dos gatos distintos. Aquí lo vemos más relajado, está sentado en las rodillas de una persona y como conseguimos gestionar adecuadamente su estrés, era un gato que estaba asustado, pero tenía ganas de estar con la gente. Era muy amistoso y pudimos salvar la vida de este gato simplemente gestionando su estrés y evitar que lo pasaran por eutanasia. Esta es una gata, pero nuestra experiencia en Battersea es que era una gata que normalmente gruñía y no le gustaría hablar o contactar con nadie. Y la vemos aquí que está como aplastada y escondida ahí en su rincón y se siente muy expuesto, muy expuesta de todas maneras. Su estrés no se trataba adecuadamente y la manera de socializarla fue seguramente intentando reducir su estrés. La persona que trataba con ella dijo, cuando Kira me vio, se fue hasta el rincón de su espacio y me gruñó y estaba muy tensa. La toqué de todas maneras porque pensé que le gustaría y me empezó a sacar la lengua y me tocó con su pata porque recibía mejor las caricias, aunque de vez en cuando sí que gruñía. Pero este caso te dice, no estoy bien, no quiero que me toques ahora mismo, pero a veces estos comportamientos no son bien interpretados. Y eso de lamerse la nariz se entiende como un comportamiento dulce por parte de la persona que no lo sabe. Y de la manera en que se interaccionaba con ese gato hizo que la incluyésemos en uno de los programas antiestrés. Y nos aseguramos que nadie se le acercase cuando ella estaba en esta situación. Le dimos también más sitios donde esconderse, poniendo unas toallas para que se pudiera esconder y encontrar un sitio privado si quería. También le damos un entorno social de enriquecimiento y que era el adecuado, dándole la oportunidad de controlar lo que quisiera. Si quería estar con personas o no. Y nos podía decir si queríamos que la tocásemos. Nadie forzaba el contacto. Pensamos que era una gata que a lo mejor estaba muy frustrada. Y procuramos darle aparatos con que jugar e interaccionar. Y estos aparatos que la estimulan porque tienen comida escondida dentro de ellos y eso es interesante. Y encontramos un comportamiento muy distinto. Aquí vemos una gata mucho más feliz. Parece un gato completamente distinto al anterior. Y tiene sitios donde esconderse. No vimos más posturas de esas aplastadas defendidas ni signos de estrés. Y conseguimos esto porque supimos cómo gestionar su estrés. Si tengo tiempo, voy a hablar de algunas de las cosas prácticas que hemos seguido para interaccionar con gatos. En Bajer Sea lo hacemos intentando mejorar su bienestar. Antes de hablar de socializar, hay que saber dónde hay que tocar a los gatos, dónde les gusta. Y hay muchas pocas partes comparado con las partes que normalmente queremos tocar. Aquí vemos las zonas de las glándulas. O de ellos se van a rascar a través de estas zonas. Y seguramente hay menos sensibilidad porque están acostumbrados a tocarse con distintas estructuras. Y estas zonas, si las tocamos, vamos a tener una respuesta positiva y más relajada. Estas zonas en amarillo, hay mucha variabilidad según los individuos. A algunos gatos les encanta que se les toque ahí, mientras que otros dicen no, esto está prohibido. Y tienen una gran sensibilidad en estas zonas. La área basal, nos puede parecer que a ellos les gusta, pero esta es una de las zonas más negativas en cuanto a las respuestas que detectamos cuando se les toque ahí. O sea que a los gatos normalmente se dan la vuelta y pensamos que a lo mejor quieren que les toquemos. Normalmente lo que pasa es que ellos están diciendo que están cómodos con nosotros, pero no necesariamente hay que decir que les toquemos ahí. Lo que queríamos hacer en Battersea era hacer que la gente olvidase la idea de que siempre hay que tocar a los gatos. Ellos tienen una capacidad de socializar que no implica el tocar. ¿Y qué podemos hacer al gato? Lo que nos permite que le hagamos. Hay muchos comentarios sobre el gato que decís, bueno, el gato me ha dejado que le acarice o que le pusiera sobre mis rodillas. ¿Y qué nos dice del gato, de lo que el gato quiere? No hay ningún elemento de elección ahí. Por lo tanto, no podemos saber, porque si lo forzamos no sabemos, no podemos saber si al gato le gusta o no. ¿Y cómo se siente el gato durante esta interacción? Para que tenga un bienestar positivo. Tenemos que ser flexibles. No tenemos que tocar a todos los gatos. Tenemos que darles premios, juguetes. Hay que darles opciones en la manera en que quieren interactuar con nosotros. Este es el protocolo general cuando queremos socializar a los gatos. Entramos en su espacio, pero no de una forma inmediata. Le tenemos que permitir un espacio, y es mejor que sean ellos los que vienen a nosotros. No miramos directamente a los ojos, porque sabemos que esto puede ser un reto para ellos, un enfrentamiento. Y nunca acercarse a un gato o tocarlo cuando están escondiéndose. Podemos sentarnos allí tranquilamente, darles algún premio para que podamos saber lo que es, cerca de donde están, y esta es una manera de animarles a que salgan de su escondite. Si un gato se nos acerca, vamos a hablarle de una manera cariñosa, y les daremos la mano o los dedos para que nos vuelan. Es una manera de hacer amigos con el animal. El olfato es muy importante para ellos, y el poder olernos y explorar, dejar que les exploremos antes de entrar a tocarles. Si el gato pasa su cuerpo o su cara contra nuestras piernas, tocaremos solo estas áreas que ellos rozan con nuestras piernas, porque nos está diciendo que quiere que le toquemos en esta zona, esta es la zona de contacto. Pero si el gato se va, ellos han querido establecer un espacio entre ellos y nosotros, y no les vamos a seguir, porque si el gato se va, nos está diciendo que se quiere alejar. Quizás no quiero estar en contacto contigo ahora mismo, pero a lo mejor más tarde voy a volver. O sea, que ellos tienen que elegir si quieren estar en contacto con nosotros o no. A veces los gatos vuelven, y si lo hacen, entonces podemos repetir el proceso. Y si el gato no viene, podemos ofrecerles juguetes o premios de una manera de intensidad baja, pero nunca les vamos a levantar. Y no vamos a levantar a los gatos en el aire, ya sé que nos encanta hacerlo, con los bebés también, es una manera adecuada de hacerles caricias, de jugar con ellos. Pero no hay que coger a los gatos de esta manera, porque ellos no pueden controlar la situación, y este gato no puede escaparse si quiere. Y esto es una estrategia muy importante para ellos cuando se quieren alejar de una situación de estrés. Y le tenemos que dar siempre la oportunidad de esconderse si es lo que quieren. También queremos centrarnos en los indicadores de comportamiento que nos indican que la socialización es la adecuada. Los gatos tienen que escoger cuándo interaccionan con nosotros, si quieren estar a nuestro lado bien, si se nos acercan a las piernas, a lo mejor entonces sí que es un buen momento para adaptarles, y si maullan o si el gato nos sigue. Y el gato tiene que tener una posición relajada. Y en general vamos a considerar todos estos puntos o una selección de ellos, no en uno solo. Este es un ejemplo de un gato. Vemos la posición del gato que está relajado y vemos que la cola levantada indica una indicación social positiva. También vemos las orejas que están hacia delante y vemos estos ojos con unas pupilas pequeñas. Y podemos identificar que este gato está cómodo y se acerca a la persona. Los ojos aquí están en forma de almendra. Tengo que ir muy rápido. Si falta alguna información, después me la podéis pedir. Durante la interacción, si el gato no está cómodo, por ejemplo, se va a alejar de nosotros. También vemos comportamientos ambiguos a veces. Pero los gatos en esta posición normalmente están incómodos. Nos están diciendo, no te voy a atacar, no me ataques tú. El animal está abierto o cuando está relajado quiere interaccionar con nosotros. También podemos ver un gato que salta o está sorprendido o se asusta fácilmente. También pueden quedarse muy quietos como congelados y ya no quieren buscarnos de una manera abrupta. Y esto indica que el gato ha pasado de un estado emocional positivo a uno negativo. Cuando los tocamos, veremos que hacen así como una onda por todo el cuerpo y nos dan la cara. O si se dan la vuelta repentinamente, quiere decir que no están cómodos con lo que le estamos haciendo. También hay una respuesta de estrés cuando os sacuden la cabeza. En cuanto con la lengua se lamen los labios, sabemos que esto también es una señal de estrés. Cuando los gatos se detienen de una manera repentina, también es una posición incómoda, como encogidos y con los ojos más dilatados. También podemos ver que las orejas se van hacia atrás o aplastadas a los lados. Es otra señal negativa. Y también si la cola está hacia abajo, pero está moviéndose repetidamente. Si vemos estas señales, dejamos de tocar al gato hasta que esté en una posición emotiva más positiva. Voy a mostrar un vídeo de un animal que era muy cariñoso, pero también muestra que está demasiado emocionado. Y esta es una sesión de socialización siguiendo el protocolo del que hemos hablado. Vemos que el animal está bien, pero se ha apartado cuando le he entrado en su área. Está maullando, después se acerca, vemos cómo estira las piernas. Seguramente esto es un comportamiento que anima al gato a relajarse. Pero todo pasa muy rápido, pero son buenos indicadores. También podemos ver que hay un comportamiento positivo, pero este gato no quiere un gran contacto físico porque está demasiado excitado y prefiere algunos premios. Entonces, vemos los ojos dilatados y cómo las orejas cambian de posición de vez en cuando. También podemos considerar cuándo la socialización no es adecuada. Y esto es porque no es un gato muy sociable y si está muy cerca de las personas, eso le va a causar estrés. Y es en esta situación de estrés y en aquellas condiciones en las que no quieren estar con personas, pero una vez estén familiarizados con el entorno, aceptarán a las personas mejor. Cuando un gato entramos en su jaula y vemos que el gato se esconde, es que no quiere ninguna interacción. Si se esconden y no salen durante la sesión, es que los gatos nos están diciendo lo que no quieren. Si el gato no responde cuando le intentamos animar la interacción, también es otro indicador de que el gato no quiere ningún contacto. Y si el animal gruñe, también quiere decir que no están bien. Este es un gato que no es muy cómodo. Vemos una posición tensa, vemos que la cola está pegada al cuerpo, vemos sus pupilas muy grandes, los ojos muy abiertos y se está escondiendo. O sea que está intentando usar una estrategia para controlar su estrés. Aquí tenemos la misma situación, con una posición muy encogida, las orejas aplastadas, los ojos muy abiertos. Y este es otro indicador de que el gato no está cómodo. Aquí tenemos otra posición tensa, con la cabeza tocando el suelo, es algo que asociamos a una alta tensión. Bueno, siento que lo he hecho muy rápido, pero si las queréis ver de nuevo, podemos hablar después. Hay una iniciativa que se ha lanzado por Cat Care International, que es una estructura para ayudar a las personas que puedan mejorar el estado y el bienestar de los gatos y para tener el máximo número de gatos sin poner en entredicho su bienestar. Utilizo un sistema para analizar el nivel de estrés y el bienestar de los gatos, dando apoyo a los gatos, perdón, a los cuidadores de los gatos y se puede dar el apoyo a aquellas personas que lo necesiten para tratar a los gatos de una manera óptima. Y cuando los gatos están en una situación en que se cierran en sí mismos y están así, no porque están bien, sino porque no pueden controlar la situación. Garantizar que cada gato se pueda mover dentro del sistema lo mejor posible y dar evidencia basada en la información y guías de asistencia. Estamos también analizando el temperamento de los gatos para que cada uno pueda tener sus necesidades individuales bien cubiertas. O sea que muy rápidamente, esos son los principios de la guía, se trata de saber las limitaciones, entender que los gatos a veces quieren huir, maximizar su entorno físico y social y también poner a los gatos en su entorno adecuado. Y asegurándonos de que necesitamos buenas estrategias para mejorar todos estos puntos y queremos actualizar nuestros conocimientos. Encontramos unos resultados impresionantes. Hay más gatos que han entrado un 50%, pero han salido más gatos con un aumento de un 70%. Hemos visto una bajada en los días de estancia en nuestro centro, un 50%, simplemente gestionando su nivel de estrés. Queremos estar disponibles a quien lo necesite y también producir un manual y estar disponibles. Bueno, lo siento que he corrido tanto y estas son todas las organizaciones que han estado implicadas en esta investigación y gracias por escucharme. Gracias. 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 Gracias.